bueno a ver lo tenemos el cacho ahí tenemos el celular acá vamos a seguir bueno vamos a ver el problema de si tiene resistencia o no tiene resistencia a la banca vamos a poner esperen que ponemos como siempre hemos oído pero bueno son dos minutos más dos minutos menos que le hace dígame dígame qué le hace nada absolutamente nada nada de nada ahí estamos ya estamos y aguardes un segundito más ya estamos listo ahora sí podemos seguir bueno si hubo una actualización revisar revisa que se hace una actualización de lo que es mi fit para la mi band 4 por lo menos la que yo estoy probando en ios no sé si no llegó para android también que habría que realizar si para android llegó o no llegó y no sabemos qué pero bueno mientras vamos actualizando esta podemos actualizar siempre recordar cuando vas a actualizar algo aunque sea estas bandas que tengan carga y más de 50 por lo menos por el tema de que si hay algún error o algo y tiene que realizar no va a ser la primera vez que pase así que bueno de real sea que la tengan bien cargada acá no pasa nada pues 50 y pico por ciento estamos en el celular y solamente carga mientras tanto vamos a ver las novedades mientras se la descarga y la instalación que esto y que el otro hace un día o sea hemos añadido una clasificación y valoración bueno ahí sale una nota en pantalla y que pasa por ahí y una valoración por estrellas en la tienda de pantallas de la pulsera mire hemos mejorado la experiencia de usuario y solucionado errores ya conocidos ahí tenemos 10 días tiene un peso 240 megas y que a tener paciencia vamos a poner acá vamos a ver después de una de las últimas que hubo grandes hace un par de meses atrás esta es la más después venían reparando errores que esto y el otro pero la verdad este como dicen algunos cacharro el cacharro acá tiene otro significado pero este adminículo es uno de los mejores es un coso que sale dos mangos no es caro es medianamente barato y la verdad anda muy bien anda muy bien se fijarán que a las 11 de la noche yo tengo cero pasos estamos en cuarentena y no lo voy a estar con esto usando el otro día pero a mí solamente con el tema miren esto por esto del audio ya vale vale lo que quieran pagamos eso muchas otras que salen el doble triple no te lo traen así que acá es un tema de que yo estoy con un procesador ya una 8 con un par de años encima pero bueno vamos a poner a abrir cuando 5 a todo esto lo tengo en modo avión no va a sincronizar absolutamente nada si ya vi ya vi activo el bluetooth ya lo activé recién activé permitid ahí está ti 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 y ahí empieza consejo lo más cerca posible a veces me ha hecho que hace una vez y vuelve a hacerlo de nuevo principalmente con ios con andro y no pero con una vez me hace esto acá hay un tema el iphone 6 tiene un bluetooth de 4 va a demorar más que si lo haces no sé con un gama media actual que son versiones 5 la mayoría o hasta 4.2 va a demorar más el traslado de datos en este caso son doscientos y pico la actualización no sé cuánto ir a caca no hay los doscientos y pico porque no hay ni por chapa eso pero la sincronización va a ser más lenta lo vas a notar más lento vos acá en este en este teléfono pero es por el bluetooth que tengo revisado el bluetooth que también tengas lo ideal es usar con 5.0 eso es el ideal para que te rinda más la batería de esto y el traslado de lo mismo cuando sincronizamos una carátula para el reloj tarda tarda esa es una de las más caras que tiene el iphone 6 si no me que va por un aparato del año 2014 estando en el 2020 gacho sale esta parte de acá arriba esto que si 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 sale justo el borde ahí de estamos se acaba de subir una nota ahí en banda ahí AMD y Oxy Game unen sus fuerzas para infusar los gráficos de juegos en la nube vivís en una nube de gas bueno vamos a ver si la primera lo hace yo insisto me ha pasado ya que cuando hice pequeñas actualizaciones lo hacía en dos giros imagínense que llevamos seis minutos de los cuales por lo menos tres son de la descarga esto es como relatar un eclipse no si sale se va poniendo es medio tedioso podemos adelantar yo puedo seguir hablando adelantaremos por ahí y iremos viendo a ver después lo pondremos en uno veinticinco en alguna velocidad así por el estilo donde mi voz tomará un tinte más gracioso que la pedorrea esta que yo tengo en este momento o que tuve en otro momento porque ya seguramente lo habré acelerado así que bueno tengan paciencia revisen que bluetooth tienen no le echen la culpa a esto porque esto anda a cinco esto funciona a cinco así que el problema es esto que funciona a cuatro ya vamos a la mitad casi espero que no haga dos veces por eso el tema de siempre cargado esto dura igual una bocha son de durar con el iphone que es bluetooth el iphone 6 este que yo tengo que es un bluetooth cuatro me está durando casi 16 días cuando lo usaba normalmente antes de la antes de este de este tema de la cuarentena y todo eso que tenemos que estar haciendo así que en el xiaomi en el mia mia 2 me duraba muchísimo más muchísimo más creo que los dos eran 5 bluetooth 5 así que te duraba la batería me llevó a durar hasta casi 30 días la batería de este de este de esta banda es una bestia una bestia está bien las notificaciones son muy chicas está bien yo uso lentes ya tengo cierta edad pero bueno normalmente hasta lo podes llegar a ver pero bueno que en una actualización ah y sea más grande galeta un pelín más grande galeta tal vez ahí podríamos yo veo el simbolito que whatsapp telegram o lo que sea ya con eso tengo que revisar no veo tardo más a sacar los lentes que que sacar el celular casi casi vamos un 60% un poquito más de 60% estaríamos llegando casi al 70 así que bueno nueve minutos y contando pa 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 desde youtube le decimos que eso está titulado y hace una reclamación juan pirulo juan pirulo es dueño del pa 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 pero lo acabo de inventar no van ahí va eh mientras que limpiémoslo lentes ya que está vamos haciendo cosas una de las cosas que vamos a hablar en un vídeo esto es más para los que viven en Argentina si viven en otro país nos gustaría que nos cuenten bueno yo estoy sin luz acá ven estoy sacándole luz nos gustaría que nos cuenten que pasó en sus países por lo menos acá en Argentina los precios de los Xiaomi se dispararon muchísimo muchísimo en los últimos meses está bien el dólar acá estaba en un momento 60 pasó 80 de la nada llegó a 100 y al otro día llegó a los 120 ya excedimos el límite de velocidad de los 100 kilómetros ya hace mucho tiempo pero bueno no importa si lo más doloroso que si usted ve en un vídeo de tatuores es actual y este comediante murió hace más de 15 años no hemos aprendido nada como país Pero bueno, no es otra cosa Ya estamos, ¿eh? Ya casi estamos Insisto, esto es relatar un eclipse A ver si le ponemos malo, ¿qué pasa? ¡Ah, qué bonito! Se ve mejor Tenía que tener una luz acá Ahí, ¿no? Esa de arriba Y esta ya, mirá Estaría muy bueno Bueno, cuando tenga plata Compraré una lambarita No voy a estar con el celular así dos horas Bueno, acá llegamos al punto de quiebre Si vamos a la primera o a la segunda Mantén la pulsera cerca del teléfono Estamos ahí Ya, nada Ya la nada Ya está Ahí vamos Actualizando, dice Tan, 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 tan Ay, Dios Y lo peor que lo voy a tener que acelerar Va a quedar acelerado Mi voz se va a deformar Más de todo lo normal Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí va Sí, por eso te digo Eso me gustaría verlo Porque acá el Lusión me estaba en un precio Muy asequible Están baratos Está bien, no tenés soporte en Argentina Pero eran muy baratos Hoy por hoy Están casi a los precios de Empresas que tienen Soporte en la Argentina Entonces no sé hasta dónde Vale la pena comprar o no comprar Un teléfono De Xiaomi Hoy acá en Argentina Tienen muy buen hardware Pero Supongamos Tenemos el problema De lo que tuvimos Tenemos la línea Android One De los Xiaomi Ya vienen los problemas Que tenemos con las actualizaciones Muchísimos problemas Tanto el A2 A2 Lite Y el A3 Así que Acá Estamos Vamos a la espera ¿Ven por qué le digo Que tienen que tener La batería bien cargada? Porque esto sigue 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 Vamos a esperar Vamos a esperar Mil años más tarde Bueno y ahí Actualizando Fieldwork Se va todo al demonio Ya acá Lo voy a poner A 68 Acá corto Acá corto Porque si no se va a hacer Larguísimo Corto Hasta que volvamos ¿Cuándo volvemos? ¿Qué hora es? Ahí se ve la hora 23.11 Ahí va a seguir estando La hora Así que Con eso no vamos a tener tiempo Esto es lo que yo decía De telero que a mí Me da con el iPhone 6 Dos veces Así que bueno Corto acá Y volvemos En un ratito Bueno Volvimos Y 19 Ocho minutos Insisto Acá es tema Del teléfono En Android Jamás me hizo eso Pero estamos hablando De un teléfono De 2014 Alguna lentitud Tienes que tener Con éxito Vamos Viva Pero Ah no De Sí Ahí sincronizó Ya quedó Ya quedó Con la última Actualización A ver A ver si trajo Mi van 71% No gastó Casi nada Configuración De pulsera Ah miren Ha cambiado Un poco El Miren Ha cambiado El administrador Te dice Y esto Pantalla de pulsera Locales Ah miren Usted Che Habría que empezar A investigar Lo que trae Encontrar la pulsera Bueno Eso ya había Cambiado De por si Eso ya cambió Sin elementos Favoritos Adá no puedo hacer Un sotavento Ver más Atención Las pantallas De las pulseras Locales Se almacenan Solo en el teléfono Miren usted A ver Esto es lo que yo le digo Cuando hacemos El sincronismo ¿Ves? Con uno que es Más rápido Bluetooth El sincronismo Es muchísimo más rápido Pero bueno Es lo que tenemos Es lo que hay Che Está buena esta Lo que no veo Vamos a sentarnos Porque ya tengo La espalda Media derruida Pero no tira nada Si, si Estoy por tirar todo Ahí está Nelly que tiene todo Ese cacho El bidón de Nepal Bueno Vamos a poner un poquito Más para arriba Ahí está Cacho No de una mano Lo que no veo Todos los otros Cambió la forma Ha cambiado la forma Fíjense una cosa Como ha bajado El iPhone Ya 47 Está bien El iPhone nunca Por lo menos Hasta el iPhone 8 El iPhone 8 No el Plus No se ha caracterizado Por buenas Baterías Pero ha drenado Y está nuevo Tengo un 95% De batería El estado de la batería De un 95% Pero bueno Ahí está Perfecto Che está linda Mirá Está bonita Me gusta porque encima Me parece que más cómoda Que la otra Que No hay elementos Me llama la atención No encuentro la opción Tienda A ver si Entiende Entienda Ahí está Ahí tenemos Mirá Han cambiado la tienda También La han acomodado De otra manera Colores Fíjense en que ha Cambiado Ha crecido mucho Che Por ahí se repite Estos son los Los típicos que vienen Este no sé Que es Un dibujo Que no entiendo Que demonio es Pero bueno Queen Sí Freddie Mercury Debe ser Number Por colores Hi-Fi Ahí que tenemos El hi-fi Che No hay uno De tal Trek Algunos ya estaban Otros son nuevos Pero Han cambiado Mucho El Simples Me too Ah mirá Mirá Bueno Una de las novedades Que hemos visto Que yo por lo menos No lo había visto antes Acuérdate Vas a administración Tienda Y ahí cambias Glass Antes entraba directo Y está de otra manera Agregaron bastante más Agregaron bastante más Una de las cosas Que me gustó Es esta Que trajeron Porque siempre usamos La otra No sé ustedes Cómo Cómo van Pero Siempre usamos Por lo general Después todo quedó Lo mismo No veo que haya Cambio alguno Bueno Esto me va a tirar Error Tiki Tiki Pantallas Siempre usamos Esta Por el tema Que es más fácil La visualización Pero en este caso Che está buena La visualización De este Está bastante buena Bueno Listo Llegamos hasta acá Disculpen la demora Y bueno Sepan disculparla Está buena Una buena actualización Cambio mucho El tema de la administración Desde acá Eso se agradece Y bueno Vamos a probar A ver qué tal Funca ahora Quiero ver Este cómo funciona Y ya terminar Con esto De estar en el encierro Abajo Tenés en la descripción Un canal de Telegram Donde podés dejar Consultas Si querés ayudar A alguien Podés pasar Si tenés alguna idea De alguna solución De alguno de los problemas Que vivimos en el canal Lo podés dejar ahí Plasmado Un grupito Que va creciendo De a poco Pero va creciendo bien Igual que el canal De poco Vamos Vamos subiendo Y bueno Pasen por Bandaguy.com Subido de tecnología Amigos Nos vemos en otro momento Larga vida y prosperidad Y que el destino No los alcance Y disculpen por el tiempo excedido No los alcance No los alcance No los alcance